7 puntos, de calante, de calante, 29 puntos ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Moyevani Gastón, de calante, 30 puntos! ¡Moyevani Gastón, de calante, 29 puntos! ¡Moyevani Gastón, de calante, 29 puntos! ¡Ya, Vito! ¡Vamos a llevar! ¡Moyevani Gastón, de calante, 30 puntos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pequerí! ¡Vamos! ¡Vamos, Cuba! ¡Vamos, Pequerí! ¡Vamos, Pequerí! ¡Vamos, Pequerí! ¡Vamos, vamos! De verdad, demasiado, muy duro pero hoy ¡De nuevo, vamos, vamos para la próxima! ¡Vamos, Pequerí! ¡Vamos, Pequerí! Suscríbete cerca de YouTube ¡Paga, preparador físico, se rompe todas las semanas conmigo!